oración a los santos inocentes patriarcas que fueron la semilla del árbol de la fe en siglos remotos al vencedor divino de la muerte rueguen por nosotros profetas que rasgaron inspirados del porvenir el velo misterioso al que sacó la luz de las tinieblas rueguen por nosotros almas cándidas santos inocentes que aumentaron de los ángeles el coro al que llamó a los niños a su lado rueguen por nosotros apóstoles que echaron en el mundo de la iglesia el cimiento poderoso al que es de la verdad depositario rueguen por nosotros mártires que ganaron su palma en la arena del circo en sangre rojo al que les dio fortaleza en los combates rueguen por nosotros vírgenes semejantes a sus cenas que el verano vistió de nieve y oro al que es fuente de vida y hermosura rueguen por nosotros monjes que de la vida en el combate pidieron paz al claustro silencioso al que es iris de calma en las tormentas rueguen por nosotros doctores cuyas plumas nos legaron de virtud y saber rico tesoro al que es caudal de ciencia inextinguible rueguen por nosotros soldados del ejército de cristo santas y santos todos rueguen que perdonen nuestras culpas aquel que vive y reina entre nosotros que todas las personas en el mundo tengan la luz para ver más allá de cualquier duda el gran don de la vida que nos has dado para lograr la santidad te rogamos señor escucha nuestra oración por todos los niños inocentes de la guerra señor ayúdanos a que para este dolor tan grande para nuestra humanidad por los niños que sufren en la calle que sufren violencia abusos señor ten misericordia de todos ellos por estas intenciones y en unión con el espíritu santo oremos como nuestro señor jesucristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén